hola amigos amigas bienvenidos a mi canal trader jesús hoy les mostraré tres indicadores muy interesantes que les pueden ayudar muchísimo al momento de abrir trades así que vamos a verlos muy bien ya tengo los tres indicadores conectados aquí vamos a abrir rápidamente un trade hacia arriba y les voy a explicar por qué abrir este trade pero tenemos macd cci y moving average y ahora mismo venimos de una tendencia bajista y por esta razón abrimos aquí este trade genial pues lo tenemos en nuestra cuenta ya tenemos más de 181 dólares así que por el momento vamos bien vamos a continuar y vamos a buscar otra situación del mercado porque abrí este trade abrí este trade porque veníamos de un punto bajo y vimos en macd que hubo un cruce de medidas móviles y en cci estamos subiendo hacia 100 por esta razón me decanté por abrir este trade hacia arriba entonces ahora vamos a buscar otra situación y vamos a cambiar el par de divisas para continuar además si nos fijamos en moving average también estamos justo por encima muy bien veamos esta situación aquí tenemos una fuerte tendencia alcista estamos tocando un nivel de resistencia y estamos por encima de 100 en cci y lo cual me indica que el precio debería corregir un poquito sin embargo ojo porque acabamos de romper el nivel de resistencia y esto que significa que hay potencial para que el precio continúe moviéndose hacia arriba así que vamos a esperar el resultado genial pues ya tenemos 342 dólares en nuestra cuenta nada mal por el momento todo va bastante bien recuerde que pueden unirse a mi grupo privado únicamente escribiéndome la palabra vía ipi a mi telegram personal en este grupo estoy dando señales para que ustedes puedan beneficiarse y obtener ganancias diariamente así que amigos amigas vayan ahora mismo y escríbanme la palabra clave vip es muy sencillo yo les daré las instrucciones que ustedes podrán acceder muy bien espero que ya sean se hayan unido a mi grupo y ahora mismo vamos a cambiar el par de divisas y aquí en esta situación hay un cruce de medias móviles en macd lo cual indica que el precio debería subir sin embargo yo no estoy viendo que tenga en el precio esta fuerza pero si nos fijamos en cc y estamos alcanzando el punto 100 por eso hemos abierto este trade hacia arriba genial pues ya lo tenemos 649 dólares en nuestra cuenta nada mal vamos a anotar este monto para el siguiente trade esta situación ha funcionado bastante bien vemos que el precio no ha subido exageradamente pero en el momento en que abrimos el trade fue un punto inferior al momento en que se finalizó el trade y por eso obtuvimos beneficios con un minuto tuvimos tiempo suficiente así que por ahora vamos bastante bien vamos a cambiar el par de divisas y aquí en esta situación vemos claramente como hay un desmarque de macd las dos medias móviles se están separando cada vez más en cci estamos por encima del punto 100 y estamos claramente en una tendencia alcista sin embargo ahora mismo la media móvil de cci está bajando está intentando tocar este punto 100 por lo tanto podría haber alguna ligera corrección hacia abajo pesar de que la tendencia sea alcista esperemos muy bien pues aquí estamos con 1.233 dólares por lo tanto vamos bastante bien vamos a continuar y vamos a buscar otra situación pero antes suscríbanse a este canal dejen su like y comenten este vídeo esto me ayuda a que youtube ayude a la plataforma a de esta manera que sean mucho más visibles mi contenido así que amigos les estoy esperando tener ahora mismo si ya han dado like y se han suscrito vamos a seguir y aquí vamos a cambiar el par de divisas y en esta situación también lo que estamos viendo es como en macd y las dos medias móviles se están separando cada vez más estamos en un punto en que el precio está intentando subir sin embargo aún no muestra la fuerza suficiente y en cci estamos ya por tocar el punto 100 prácticamente esto aquí arriba es un nivel de resistencia entonces pienso que va a intentar testear este nivel y si no consigue romper por lo menos durante este testeo del nivel nosotros podríamos obtener buenas ganancias entonces vamos a abrir aquí este trade hacia arriba bien amigos ya lo tenemos en nuestra cuenta tenemos más de 2.000 dólares así que vamos bien hoy voy a intentar obtener unos 6.000 dólares entonces debería abrir pues un par más de trades por esta cantidad por 2.000 y vamos a ver si realmente consigo abrir estos trades y generar estas ganancias espero que les esté gustando mucho este vídeo y les recuerdo que pueden ver mis otros vídeos del canal si quieren ver otras estrategias con otros indicadores que también les pueden servir muchísimo así que es muy recomendable pues que vayan y los vean también muy bien vamos a cambiar el par de divisas vamos a ver aquí qué es lo que hay aquí por ejemplo tenemos un nivel de soporte que se está acercando peligrosamente con velas de color rojas si nos fijamos en cc y estamos ya por tocar el punto menos 100 por lo tanto aquí hay una compresión del precio ya no tiene tanta fuerza y abrimos los siguientes dos trades genial pues lo tenemos en nuestra cuenta tenemos casi 4.000 dólares así que abrimos un último trade por el día de hoy para ello vamos a continuar buscando una buena situación en el mercado y así podemos abrir el trade pues con tranquilidad siempre buscamos situaciones que comprendemos y que mejor pues nos van al momento de hacer los trades no intentemos inventar yo tengo mi propia estrategia y lo que hago es seguir cuando veo un patrón que funciona para mí pues lo utilizo muy bien aquí en esta situación que es lo que estamos viendo también estamos viendo un nivel de soporte que aún no estamos por alcanzar en mcd las dos medias muebles se están acercando cada vez más a histogramas de color rojo y en cc y estamos bajando venimos del punto 100 yo pienso que aún tenemos tiempo para testear el nivel superior así que hemos abierto estos tres trades esperemos muy bien pues ya lo tenemos por hoy hemos terminado la sesión amigos y amigas espero que les haya gustado muchísimo esta sesión que hayan aprendido muchísimo y que vayan ahora mismo aplicar estas estrategias nos vemos en el siguiente vídeo